Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, como siempre. Bueno, en esta oportunidad exactamente, digamos que he comprado el juego antiguo, obviamente, que es Left 4 Dead, que todos, sobititos, ya hemos jugado, nos hemos vacilado, y pues bueno, es un juego muy antiguo, ¿verdad? Ya a esta altura de tiempo, digamos, es antiguo, pero como estaba en oferta, lo compré. Pero no deja de ser, o sea, no pasa de moda, porque cuando tú te enchufas con tus compañeros y juegas de 4, y digamos que, no sé, pues, es un vacilón, eso nunca va a pasar de moda. Obviamente que todos quieren ya, digamos, un Left 4 Dead 3, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahora solo hay esto, ¿verdad? Left 4 Dead 2 y unos DLCs que hay, pues. Bueno, estaba en oferta, la verdad, yo lo compré en pesos, en soles, digamos, de mi país, estaba como 7 soles y 50 centimos, por ahí. O sea, muy barato, o sea, eso es como 2 dólares, por ahí, 2 dólares por ahí, entonces está muy, muy barato. Incluso te vendían el F1, F2 y con sus DLCs, etcétera, ¿verdad? Todo completito. Lo bueno es que se puede decir que ya puedes jugar con gente de Steam, pero el 1 la verdad es que no sé si lo tenga gente o lo juegue o ya no lo juegue o lo tenga desinstalado. La verdad es que no lo sé, pero si lo tienes, normal, me puedes agregar en Steam, ojo, en Steam ya me pueden agregar, porque la verdad es que todos los juegos que he subido como The Forest, como Outlast, como ven, no es de Steam. Yo sí lo digo, recién me voy a meter más en Steam, voy a comenzar a comprar juegos, voy a jugar con ustedes, porque esa es la idea también, ¿verdad? No solo ayudarles en juegos, sino que me vean cagarme de miedo, como ustedes saben, sino que tratar de, aparte de eso, jugar con ustedes, ¿verdad? Entonces la única manera es, pues sí o sí, entrar en Steam, porque es una comunidad enorme. Y crecer, crecer, de verdad, ser un manchón, y eso es bueno porque nos conectamos y nos vacilamos, esa es la idea. La idea no solo es que, pucha, juegues algo serio y toda la nota, eso mayormente yo lo dejo cuando tú juegas, un juego para uno, ¿me entiendes? No cooperativo. En cambio, cuando estás cooperativo te vacilas con esa gente, chera, gamers y todo, ¿no? Y en verdad pasarla bien es la idea, siempre cuando juegas videojuegos cooperativos. Bueno, este es, como les digo, un juego ya antiguo, ¿verdad? Un juego que ya pasó de moda, lógicamente, pero como estaba en oferta en la compra. Si tú la tienes, la 1, la 2, normal, me pueden escribir, me pueden decir, agregándome por el Steam, ¿verdad? Y podemos coordinar, si es posible, porque, bueno, yo no sé exactamente cómo entrar con bastante gente, porque me acuerdo que, en el 2 creo que sí se puede, pero en el 1 no. Y, pues, por ejemplo, yo quiero volver a pasarla toda y quiero tratar de subir también al canal, lógicamente, lo que vamos a grabar, y sería un vacilón, ¿verdad? Un vacilón. Bueno, como les digo, ¿no? En todo caso, simplemente eso, ¿verdad? Hay que, quiero que, digamos, es una charla muy entre... Ustedes y yo, manios, y que, pues, entiendan que ya estoy entrando a Steam, voy a entrar a Steam, ¿ok? Y mi nick para que todos me agregan, porque hay un, un, este, un compañero que me escribió y me dijo para agregarlo, lo voy a agregar. Como les dije, recién estoy entrando a Steam, aunque no lo crean, sí, es muy antiguo soy. Y, muy aparte, también quería decirles que me voy a poner, o sea, no me voy a poner a la altura de una, o sea, tener una, una PC potente, porque es muy caro y tampoco no, no, o sea, mucho, ¿verdad? Tal vez en un futuro, qué sé yo. Pero sí, me voy a, voy a, por fin, tener mi propia PC Gamer, se puede decir así, porque está especializado en eso, pero también me va a ayudar a hacer los videos más rápido y todo, ¿verdad? Como digo, todo suma para el canal. Bueno, eso ya veremos en la próxima semana, en esta de acá, pues le estoy dando duro a mi laptop, de verdad, o sea, me corre, por ejemplo, Left 4 Dead me corre bien, pero sé que ahí, me compré, en verdad, en Steam, no me voy a mentir, me compré dos juegos, la verdad, ¿no? Es de Left 4 Dead que estaba barato y me animé a comprarme un juego caro. Y ya lo van a ver, es una sorpresa. Yo creo que, ya lo van a ver, paciencia, pero para, para jugar ese juego caro que me he comprado, que digamos que es el más caro, y, y pues en Steam necesitas una cantidad de 5 dólares para arriba, algo así, para que puedas ya agregar amigos, conversar y todo. Como les digo, yo no tenía, porque como ven, The Forest lo tenía, eh, jugaba por Steam, sí, pero de una manera pirata, ¿verdad? Y Outlast, pues, aparte, lo normal, lo puedo comprar, o sea, lo puedo jugar. Eh, eh, gratis, la verdad, o sea, y aparte es para, o sea, no es en línea. Yo creo que en Steam mayormente son, eh, jugar, vacilarte, eh, en línea, ¿verdad? O tal vez algunos juegos, pero si tú ves que te los puedes descargar gratis, para que entonces, o sea, yo veo eso, ¿verdad? Eh, pero bueno, como les digo, ¿no? Por ejemplo, Outlast 2 ya está gratis, y lo pueden bajar, no hay necesidad de comprárselo. Pero bueno, sí hay juegos, como otros que son online, que de verdad vale la pena comprárselo en Steam. Pero a veces hay que esperar rebajas, hay que esperar rebajas, porque, por ejemplo, ahora últimos juegos que han salido y quieren rebajar, no rebajan nada, está muy caro. Eh, eh, he visto, ¿no? Pero también hay juegos que son free to play, así que esos juegos podemos, tal vez, eh, si ustedes me dicen qué juegos me recomiendo, qué juegos mayormente, o por ahí yo les digo qué juego vale la pena para jugar así free to play gratis, porque hay, hay. Eh, pero bueno, obviamente no es como una calidad como para este, ¿no? Ah, muy bien, el juego que les decía, ya lo voy a decir, eh, creo que se llama Battleground, eso es lo que salió en el E3 en Xbox, eh, estaba a 73 soles en mi país, equivale más o menos, se puede decir, 30 dólares, por ahí, 35 dólares, y ese es el juego, digamos, más caro que me compré, o sea, son dos juegos nada más que me compro hasta ahora, pero voy a seguir comprándome más, lógicamente, como Diego, ¿no? Recién entraba a Steam, pero ese juego no lo, no, no corre en mi laptop, no lo corre, así que no vale la pena, jugarlo, lo compré porque me voy a comprar una PC que de verdad lo corra y ya lo voy a poder subir, y yo creo que ustedes, yo creo que ustedes ya lo tienen ese juego, tal vez lo tienen, no, pero es un juego, un buen juego, es un juego que todavía está en beta, si no me equivoco, no se ha terminado, está puliendo, bueno, ese ya es otro tema, pero, pues digamos que este es el tema, ¿verdad? El tema es que ya me pueden agregar, ¿verdad? en Steam, para jugar, también he visto que hay, para poder hablar entre todos, como comunidad, creo que hay varias plataformas, ¿no? Así tipo Sky, así, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Discord, Discord, creo, no me acuerdo, disculpen, no me acuerdo, por ejemplo, creo que se llama Discord, que podemos, como una aplicación o de la misma internet, y podemos, este, hablar todos, hablar todos tranquilamente jugando cualquier juego, por ejemplo este, sin necesidad de apretarse, etcétera, ¿no? Mejor, dice, por lo que he visto es mejor, así que me voy a poner al día, y, y pues eso ya veremos, si tienen Discord, me, me confirman, igual, este, voy a tratar de manejar también eso, ahora, eh, pues nada, chicos, estamos acá, eso quería contarles, es importante hablar con ustedes, diciéndole todo esto referente al canal, lo que va a suceder, lo que vamos a mejorar, y como venta, todo mejor, o sea, somos, yo soy sincero, en el canal, siempre queremos lo mejor, de lo mejor, ok, yo digo, que lo que yo puedo, eh, digamos, subir, no es una calidad muy buena, no, 1080, no, yo sé, yo sé, o sea, yo sé, y, y, como le digo, tengo una PC, que con las justas, me corre unos cuantos juegos, de más, porque es una, eh, i5, de, ah, de un Intel de, HD 4000, ya, prácticamente, pues, es, tocha, o sea, pasa de moda, no pasa nada, por eso es que, estoy enfocado en comprarme, una buena PC, con una buena tarjeta gráfica, eh, ojalá, pueda tener una buena tarjeta, creo que, mil, la GTX, eh, entre 1060, que, la normal, creo que como sea suficiente, hola, y, voy a ver, voy a ver, voy a costear, voy a ver como le hago, para, para armarlo, ok, porque, hay mil maneras de, de armar una PC, la verdad, tantos componentes, entonces, también estoy viendo eso, no, y, eh, y vamos a ver como lo armamos, con que tarjeta gráfica, a que presupuesto me alcanza, mejor dicho, la cosa que corra a juegos, y pueda subirlos, con calidad, para que todos ustedes lo disfruten, con calidad, porque esa es la, esa es la cuestión, no que subir unos videos, con esta calidad, no entienden, como una calidad, bueno, por ahora es así, y la verdad, me disculpo si no les gusta, o, bueno, no sé, o sea, yo lo entiendo, pero es lo que puedo dar con mi, mi pobre PC, eh, bueno, no PC, laptop, ya, eh, eh, pero bueno, chicos, de verdad, el apoyo que me dan, todo, estoy muy, muy agradecido, y yo sé que esto va a crecer, y vamos a seguir más y más, así que, ya saben, esto quería conversarles, este va a ser un video muy aparte, de verdad, porque mayormente quiero tratar de, eh, darle comunicado, ver el cambio que va a haber en el canal, eh, siempre es bueno ponernos al día, verdad, nunca es tarde, como dicen, eh, y pues nada, chicos, me pueden agregar ya, ya, en Steam, con el mismo, pues el mismo nombre del canal, así estoy en Steam, felizmente, porque a veces, este, tuve la suerte que se pueda, porque a veces no se puede, y así que me encuentran como gato, ya, ustedes saben cómo se escribe, ahí está el canal, no lo buscan, me agregan, ya saben que tengo el logo, no lo he cambiado, lo he puesto, eh, el logo del Samurai, ok, el Samurai, el gatito, y este, y nada, ahí me agregan, tranquilamente, podemos conversar, vamos a ver cómo formar, qué juegos ustedes, ustedes me pueden decir si tienen el L4D1, L4D2, como para grabarlos, vacilarnos y grabarlo, ah, y súbilo al canal, ya, y, eh, y el otro Battlegrounds si también lo tienen y ya están jugándolo, espérenme, de verdad, espérenme, porque esta laptop, esta laptop no me aguanta, obviamente, con los gráficos que tiene, voy a comprar uno mejor, tranquilamente, para poder jugar y disfrutar ese juego, eh, también hay unos amigos que me han animado, justamente, a comprarlo, he visto, eh, lo transmitían, eh, por ahí, y, y me enganché, me enganché, entonces dije, no, antes de que pase la oferta de verano, que, que supuestamente dicen que, eh, Battlegrounds va a subir de precio, entonces, bah, ya, tanta vaina, pum, lo compré y ya está, así que, pues sí, chicos, soy nuevo en Steam, se podría decir, comprando, ojo, comprando, tengo dos juegos recién, así que, espero tener muchos más, espero, conocerlos a todos, a todos y los que vengan, y etcétera, y poder vacilarme, y todo, no, la cosa es eso, la, el, yo siempre digo que este canal está compartido mayormente, no solo para ayudar, para que ustedes, tal vez se puedan descargar juegos gratis, o, o, bueno, ahora, tal vez que se metan más en Steam, me entiendan, porque tal vez se compren el mismo juego que yo, nos podamos unir en partidas, determinados tiempos, viendo todo eso, me entiendan, la cosa es vacilarnos, vacilarnos mucho, y, eh, esa es la idea, esa es la idea que yo, yo quiero para el canal, verdad, ser todos, unos gamers, o sea, siendo, sabiendo que, sea el juego que sea, nos vamos a vacilar, o sea, yo soy así, me vacilo con que el juego, y, eh, y nunca dejar detrás, eh, subir juegos independientes, no, indies, este, bueno, de terror, que también, no, eh, son curiosos, y bueno, todo eso, quería comunicarles, este video, solo lo voy a, voy a cortarlo acá, como para, para que me escuchen, me entiendan, y quiero que, eh, vean qué cambio va a haber en el, en el canal, y, y este, y agradecerles, agradecerles, de verdad, de verdad, a todos mis suscriptores, muchas, muchas gracias, por, eh, por todo el apoyo que me dan, de verdad, sea, mira, yo soy así, soy tan, tan sincero, que, sea uno, mira, yo, yo sé que, en YouTube, eh, muchas personas pueden tener mil, dos mil, tres mil, pero a veces, no siempre las mismas personas te van a ver, o se suscriben por algo, o, o, x, pero la idea, la idea acá, es que, yo no pienso en eso, a mí no me importa, a mí no me importa, eh, eh, si, a alguien, le, no sé, pues, si, si, si tengo un millón, un montón de seguidores, por eso, simplemente tengo uno o dos, no me importa, porque la idea, de este canal, es enganchar, a una comunidad gamer, tal vez más adelante, pueda, eh, haber muchas ideas, porque todo canal siempre crece, va creciendo, agarrando ideas, aprendiendo, por ejemplo, no, comprándose algo, para poder mejorar el audio, como ustedes me pueden escuchar, la cámara, bueno, esta cámara también, o sea, yo cuando comencé, creo que ahí, si ustedes ven, mis primeros videos, eh, estuve grabando con una GoPro, y, eh, imagínense, o sea, todo, todo va, innovando, ¿no? todo va cambiando, entonces, esa es la idea, yo, entonces, como les digo, no, esa es la idea, eso es lo que les quiero transmitir, a todos mis seguidores, y a los que, recién están viendo este video, y, eh, digamos, eh, no sé, de casualidad pasaron por acá, dijeron, bueno, ¿qué dirá este chavo, papu? y, o, tal vez visitaste mi canal, viste los videos, más o menos, que, de que tengo, de, eh, como te digo, yo soy, un, alguien que ama los videojuegos, yo crecí con los videojuegos, la verdad, crecí jugando, Atari, Atari de pequeño, después me pasé, gracias, a que mi tío, tenía, y hasta ahora lo tiene, aunque no lo crean, negocio de videojuegos, o sea, tiene, Nintendo, 64, Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Xbox 360, eh, bueno, creo que Xbox One no, no tiene, y tiene todo lo que es, este, y, pues, PC, ¿verdad? así como alquilar cabinas de internet, igualito, y yo, eh, estuve todo, desde pequeñito, estuve todo metido en ese, entonces, yo creo que, las personas que de verdad aman, aman, les gusta, son apasionados, por los videojuegos, me entienden, y yo sé que hay muchos, hay muchos, y, eh, no se trata de que solo vamos, voy a jugar, que esto, que lo otro, no, es algo que, a veces nos relatan, a mí, a mí me gusta esto, a veces nos relatan historias, eh, yo siempre digo, a, a veces, puedes hablar con tu enamorada, que ni siquiera, o sea, está en otra, o con alguien que no, no entiende nada de videojuegos, pues, no te va a entender, porque, yo siempre lo digo, los videojuegos son como, o sea, te, 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 te encuentran, no sé, tú, simplemente una historia, un videojuegos, de uno, me entiendes, hay un montón de ejemplos, eh, y cuando juegas cooperativo, eh, puedes, este, hacer una pequeña lucha, de, de cual, de cualquiera que sea, que habrá mayormente, son este, pues, de pistolas, me entiendes, tipo contra, más o menos, no, como, este, apocalíptico, o que todos, eh, se mechen entre grupos, me entiendes, pero la idea, la idea es esa, es, es que, divertirnos, los videojuegos nos, nos ayuda a divertirnos, nos ayudan, ah, para mí, es como, no sé, es lo mejor, que cuando me siento estresado, pues, sea por el trabajo, el estudio, eh, problemas en la casa, problemas con la pareja, sea lo que sea, un videojuego siempre, me relaja, es como, desestresarme, ¿verdad? Dejarme llevar por la historia, enfocarme y olvidarme de todo, entonces, eso para mí es, es un videojuego, y cuando estamos en cooperativo, es un vacilón, lo único que haces, es cagarte de risa con tus patas, o con la gente con la que juegas, ¿verdad? Eso, es lo que yo quiero transmitir, exactamente en todo lo que subo en el canal, y, eh, y de verdad, yo estoy muy agradecido, al llegar a, a los suscriptores que tengo, y muy aparte de eso, eh, si eres nuevo viendo este video, y te vas a suscribir, es porque, no solo me entiendes, como, eh, gamer, o tal vez recién estás iniciando, o tal vez estás a medias, o tal vez nunca, y quieres probar, pues, eh, siempre, las puertas para cualquier, principiante gamer, está bienvenido, si, a mí, yo siempre digo, la edad, no importa, no hay edad para un gamer, gamer, son las personas, que le gustan los videojuegos, que le apasionan, que le desestresan, muchas cosas, entonces, eh, si eres nuevo viéndome, y te gusta, y me entiendes, y, y podemos compartir muchas cosas, te invito a que, te suscribas a mi canal, que de verdad, no voy a dejar, de subir videojuegos, opinar, eh, muchas cosas, hay muchas ideas, que uno, comienza aprendiendo, desde, desde abajo, ¿no? y pues yo, en este mundo de YouTube, etcétera, obviamente, no lo, no me veo famoso, ni nada por el estilo, ni me imagino, de verdad, porque no es mi meta, mi meta simplemente es, eh, tener un videojuego, y comenzar a jugar, y a veces, quiero jugar con mucha gente, con, quiero compartir, con mucha gente, este tipo de videojuegos, que ahora, mayormente, si ustedes saben, mayormente, están saliendo en cooperativos, o sea, jugarlo, con tus amigos, con las personas, o incluso, personas que ni conoces, y, y te puede sorprender, que, así, no conozcas a una persona, por, en línea, te, te la pasas bien, o sea, esa es la idea, ¿verdad? eh, y, y, y eso es lo que está pasando ahora, los videojuegos, mayormente, están siendo muy cooperativos, eh, igual, los videojuegos, para uno, también, se suben, ustedes opinan, ustedes si les gusta, hasta ustedes, eh, pueden jugar, etcétera, muchas cosas, que pueden, podemos hacer, pero la idea es esa, esto es lo que yo quería decirles, espero, me entiendan, espero que, no solo me entiendan, para que, eh, pues, eh, he creado este canal, eh, sino que, los pueda conocer a todos, de verdad, eh, podamos expandirnos, como gamers, como, o sea, jugar, los videojuegos que podamos jugar, ¿verdad? en Steam, eh, y, y, si, les puedo ayudar en algo, con gusto, un videojuego por acá, algo por acá, un tip, un consejo, lo que yo pueda, lo voy a decir, ¿ok? lo voy a decir en el canal, pero todo siempre relacionado, obviamente, a videojuegos, ¿verdad? eh, esa es la idea, esa es lo que quiero transmitirles, a ustedes, y, que siempre, yo no, yo no, yo digo las cosas como son, ustedes saben, como comencé, esto de acá, eh, es un pequeño esfuerzo, para que ustedes me puedan escuchar, claramente, porque yo tenía muchos problemas, es muy fácil, se compara, los últimos videos, con los primeros videos, si se van a dar cuenta, que tenía una bulla por acá, y por acá, y era muy molestoso, entonces, yo me enfoqué, en que tenía que ustedes escucharme, yo sé que, ahora, jugando videojuegos, eh, pues, creo, tengo la idea de comprarme, esto de acá, no es, esto es nada más, es muy simple, pero quiero comprarme unos audífonos, teniendo para hablar, y ya no estar con esto, porque esto, obviamente, lo podría hacer, para hablar con ustedes, así como ahora, pero no jugando, ¿verdad? no es muy cómodo, pero, para comenzar, está muy bien, y, y me voy a comprar, obviamente, para, para eso, entonces, como digo, siempre un canal, de abajo, tiene que comenzar despacio, ¿verdad? con esto, la cámara, y también, es un, y ustedes saben que, todo, digamos, trata de editar, y todo, eso, eso, es un trabajo, la verdad, o sea, te tomas tu tiempo, para hacerlo, y a veces lo haces de corazón, lo haces de buena onda, lo haces para que la gente lo vea, les guste, o hagas lo mejor que puedas, y todo, es, es un trabajo, y muchos que están metidos en esto, lo entienden, pero, las personas que, de verdad, no les importa, es porque les gusta, les nace, que otras personas, lo, lo vean, y yo, para mí, elogios, decirme, oye, pucha, siga adelante, oye, que esto, que lo otro, eres bueno, la verdad, es, 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 es lo único que pido, la verdad, la verdad, yo, yo sigo mejorando por mí, porque me gusta subir videos, porque quiero que ustedes, eh, también les guste, y mejorar justamente en eso, ¿no? Así que esa es la idea, y, y, espero que así sea, pues, ¿no? Eh, como les vuelvo a repetir, creo que hace mucho tiempo, alguien me preguntó, ¿cómo podría arrancar en YouTube? La verdad, es que tú no debes pensar en, en nada, en nada referente a, no, 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 no pienses en eso, para nada, lo que tú tienes que pensar, es que si a ti te gusta grabar, tú, por ejemplo, yo, hago mis muecas, me asusto, y, y toda la vaina, no me importa, pero tienes que hablar, tienes que verte a la cámara, y normal, eso es lo primero, ¿ok? No te tienes que paltear, es una cámara, y al fin y al cabo, es tu cara, ¿qué vas a hacer? Te vas a transformar, si eres feo, eres guapo, no importa, acá no importa eso, lo que importa eres, eres tú, eres lo que tú, transmites en la cámara, lo que tú quieres decir, entonces, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, eh, que seas espontáneo, que seas natural, no, no como, muchos que, que, bueno, se pueden equivocar, pero lo arreglan editando, lo cortan esa parte, y eso, y a veces, a mí no me gusta eso, o sea, yo me equivoco, bueno, la cagué, pues la cagué, la malogré, y ya está, pues, ¿qué voy a hacer? Digo, digo, bueno, me equivoqué, eh, pero a veces, como un video, si quieres achicarlo muy grande, a veces cortas algunas partecitas, eso también me pasa, eh, entonces, yo digo, los que quieren, eh, esto, simplemente, no piensen en eso, que no tengan miedo en hablar a una cámara, que es muy importante, eh, y si tienen, o sea, si tienen miedo a hablar a una cámara, sean creativos, suban unos gameplays, o hablen de algo referente a videojuegos, no sé, lo que sea, pero, eh, tengan un micrófono bueno, no se enfoquen, no pongan, eh, pues, enfoque como yo, pero, porque yo si me muestro, yo no tengo ninguna vergüenza, y lo muestro, y lo pongo, y pongo el, el juego, ¿verdad? para que vean que, como reacciono, ¿me entienden, no? Y más de terror, ¿no? Que me cago de miedo, y este, y esa es la idea, ¿verdad? Comenzar así, es un buen consejo que les puedo dar a muchos, que digamos, ven este video, por primera vez ven, la verdad es que ni sé qué título lo voy a poner, pero bueno, ya vamos a ver qué, qué ponerlo, porque estoy hablando, estoy hablando absolutamente de todo, primero de mi canal, eh, primero de, 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 de qué es lo que quiero en el canal, también le estoy hablando exactamente qué es lo que voy a hacer para mejorar el canal, ya les dije que voy a, eh, comprarme una PC, por fin, y voy a poder jugar los juegos que necesito jugar con ustedes, y, eh, ¿qué más? Y también darle un consejo, un consejo que, que creo que hace mucho tiempo no le, no, creo que no lo, no lo dije, pero alguien me preguntó hace mucho tiempo, se me vino a la mente, y por eso lo estoy diciendo que, no pienses en ganar, eh, si, si esto, te gusta, o sea, te gusta, contarles a la, a las personas, a las otras personas que también, a ti te gustan los videojuegos, quieres transmitirlo, quieres contarles algo, quieres hablarle, créeme, comienza despacio, comienza de cero, cómprate algo simple, cómprate un micrófono sencillo, una cámara sencilla, créeme, eso no importa, lo importante es tu esencia, cómo eres, cómo transmites a las personas, y cada vez más, te vas a dar cuenta, como yo, que comencé hace mucho tiempo, eh, a mejorar poquito, poquito, y esa es la idea, ¿verdad? es por eso que, así se enfoca, eh, mejorar, para que las personas, eh, puedan disfrutar de los videojuegos, y punto, si acabo, eso es todo, que disfruten, como yo lo disfruto, que vean, lo que, pues, yo veo, pero como les digo, por eso es que voy a mejorar justamente eso, ¿no? así que, este es un mensaje, muy largo, la verdad, y si se han aburrido, perdón, porque hablo un montón, y digo muchas cosas precisas, importantes, también, nunca, me gustó hablar de más, y, y pues eso, espero que, hayan tenido paciencia con este video, muchas gracias por, eh, entenderme, por compartir las ideas, por compartir, eh, las ganas de jugar, a muchos videojuegos, y, y eso, ¿no? esa es la idea, eh, y nada chicos, como decirle, eh, gracias por escucharme, mayormente este video, lo voy a, solo enfocar, eh, en transmitirle, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo agradezco, lo que, de verdad, por tanto apoyo, y por, por, por seguir creciendo, y aprender mucho más, eh, ese, ese es mi mensaje, de verdad, eh, estoy muy agradecido, y, como le dije, lo más importante de toda la charla que he tenido, es que, me parece que voy a mejorar, el, el, por fin, voy a tener una máquina para poder, subir buenos videos, y jugar buenos juegos, es que me agreguen Steam, ok, como gato, el mismo, el mismo de mi canal, verdad, lo mismo, o sea, pam, pam, me agreguen, y ya está, y, eh, y bueno, si no, me lo dejan ahí, en la descripción, pero, si no, normalmente, entran Steam, me agreguen, y yo las voy a aceptar, ok, así que, es la idea, así que, nada chicos, la verdad, cuídense un montón, ya, creo que, hablé mucho, y, y, creo que algunos puntos, ustedes, yo creo, yo sé, que ustedes también, piensan lo mismo, que nosotros estamos, yo siempre digo, los gamers estamos muy conectados, siempre hay un juego, un juego, que, que nos va, nos va, nos va a juntar, así no te conozca a ti, puede haber un juego, cooperativo, que nos puede juntar, yo le entro a todo tipo de juegos, la verdad, pero, la idea es divertirnos, verdad, así que, nada chicos, ese es el video de hoy, espero les, haya, eh, gustado el video, me ayudaría mucho, eh, pues su opinión, lo que ustedes, un like, como siempre, su opinión, lo que ustedes quieran, ideas, lo que ustedes quieran, pueden escribirnos, y vamos a ver, cómo lo manejamos, eh, y nada chicos, así que, ya, vamos a crecer mucho, creo, en Steam, verdad, voy a tener varios amigos, creo, por ahí, y, y yo creo que vamos a poder jugar, por ahora, como les digo, si tienen, Lefordat 1 y 2, me lo dicen, para coordinar, más o menos, yo por ahora estoy libre, por ahora, y ahí coordinar, más o menos, eh, en qué país, de qué país eres, o si eres de acá, o de otro país, y coordinar los horarios, y, eh, ahora sí poder, eh, jugar en línea, porque, bueno, si es, creo que en Lefordat se puede jugar de varios, pero bueno, eso ya vemos, así que nada chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense un montón, sigan jugando los videojuegos que quieran, y nos vemos en el próximo video, chau, chau.